Le veo. Se metieron dos a la casa. Voy a lanzar a la espoteadora. Entró uno. No tiene nada. No hace placa. Están dos allá adentro en la cocina. ¿Está bien acá? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, Tommy? Caído, caído. Abatió, abatió, abatió. Va sin placa, sin ni mierda, man. Ya está, ya está. ¡Uy! ¡Saca, saca! ¡Rotísimo! ¡Está captando! ¡Está captando! ¡Está captando! ¡Está captando! ¡Están marcados, marcados! Son dos, son dos, son dos. Están completamente atacados ahí, le marqué. Abatido. ¡Diablo, coño! ¡Diablo, coño! Buenísima. Otro se están sobre el dron. Uno me dejó. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ah, acá está, acá está! Caí dentro. Caí dentro. Abatió. ¡El diablo me afuera! Caí uno acá arriba abajo. ¡El diablo me abatió! Marcos, Marcos en azul, dos en azul. ¡El diablo me abatió! ¡No! ¡Tiene cerca! ¡No! ¡Ata acá, ataca! ¡Tiene que venir atrás! ¡Todo parado! ¡Uno con rosado aquí en azul! ¡No! ¡Marica! ¡Está por acá! ¡Oh,ija! ¡Combia, pistola! ¡Ripino! ¡Papalado! 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 ¡Ah, le quería rescatar al CES! ¡Aah, bloqueé con las armas! Sí, sí, sí. ¡Listo, bloqueé! ¡Listo, bloqueé! ¡Listo, bloqueé! ¡Muimiento, enemigo! ¡Listo, bloqueé! Otiles entrando al área, en el cielo Ustedes.. Deja el gecko xD Deja el gecko xD Debimos haberla ganado Está batido Buenísima Ya creo que se lo quedé ese Hack, report, slayer Es el que me mata? El que maté ahora? Mmm no se Acá está, acá está! Arriba! Hola! Se murió! Contigo Johnny! El mi guchija de nuevo! El mi guchija de nuevo! Si, 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 si! Vele, vele! Está cayendo en la gasolinera! Enemigo entrando en el arco! ¿A dónde vamos? A la gasolinera! Vamos todos, vamos todos Johnny! Voy, voy, voy! Ahí me voy a entrar en la casa, guchija! Mira, mira! Lo que se va a hacer! Y te voy a seguir! En el bote! En el bote! Si, es el mismo! Cayó, cayó! Movimiento enemigo! Movimiento enemigo! Movimiento enemigo! Espera, mira, mira! Voy a mi izquierdo! Oh! Por acá! Marcando cartuchos de escopeta! Está batido! Está batido! Uy! En la antena! En la antena! En la antena! Cuidado! Resurgimiento está por acabarse! Wenn yo całe phare... Con el ded central! eh? Gracias.